Meta la llave Meta la llave Es suyo Que bueno Tiene gasolina Por lo menos lo que encienda Por lo menos, ahora le saco una foto Que es de la ventana Lo que pito, toque el pito Pito, pito, pito Ahí está nuestro amigo Randall Disfrutando el carrito Que ya casi saca Para tomar una foto ahí Sí, listo